¿Por qué los jugué yo completo? Porque hay gente que está usando Axe Franco porque el otro día estaba jugando bien Agustirri Le di un Hesho de 142 Y el primer balazo antes del Hesho, le di 72 ¿Del Hesho? No murió ¿Del Hesho? En parques, no sé qué chingados eh ¿Dónde? ¿Parque Placentero? En Parque Placentero Sí Da placer ese parque Arre Lulú pues Vamos a bajar en Parque Placentero En Parque Placentero En Parque Placentero Ah, qué flojera tengo Estamos haciendo buenas partidas eh Franco Sí, de hecho Détimo, segundo A ver, ya tenemos dos espectadores Como yo no tengo el chat aquí You, si puedes ponerlo en la otra pantalla, te lo agradeceré mucho Yo lo tengo, yo lo tengo Ah, ok Dice Dile a Vladimir que se cae el manco Hola tres y hola papá Ah, ya son cinco Muy bien Dice Dice Hola papá ¿Qué onda gente? ¿Vamos a bajar en Parque Placentero? No, Aldo En Cerox En Cerox dice En Comentar ¿Tienes el Twitch Franco? No, nos cambiamos a Youtube Hola en canal Hola en canal Hola a todos ¿Normal? Sí, a Youtube Sí, a Youtube Te digo, a canal normal Vamos a... Sí, no, en el canal grande ¿Nueve espectadores? ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Sí, voy A la bestia Ah, pero es que esto es lo que... Yo voy a caer aquí en esta casa, eh Lo que no me gusta... Un poco de lag Ya vi No, no, no Ahí está ya Bueno, tengo ahí una... Mi pico no pica Mi pico no pica Mi pico no pica Adiós palabras de Chips, dote Simón Hasta la muerte, baby Baby Copiarte, Lolito, baby 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 Me encanta esa frase Hace rato estaba viendo el stream de Lolito ¿De lo librio? ¿De lo lebrio? ¿De lo lebrio? ¿En serio voy a morir por el aje? Ya sé, yo también Ya... Acelerar mi sufrimiento Imagínate cuánta gente está muriendo ahorita por Lolito Ya sé Ven, no me dan armas Me dan puro... Puro cosas procuradas Tengo escopeta, ten Ten Atrás de ti Uh, un escar Oh Este... Alguien está arriba de ti, Ana Soy yo Yo no vi tu nombre Tu nombre Tengo un escar Ya tengo la escopeta Soy yo, bro Soy yo Vamos a hablar como... Ah, mira, 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 mira Mira esta guapada ¿Nadie la quiere? ¿La Desert? ¿Hay una Desert? Ya vimos que la Desert Ocupa un espacio para mí Ni siquiera la uso Necesito escudo Necesito escudo Necesito escudo Aquí tengo yo, Sheik, ve ¿Dónde andasito? ¿Dónde andasito? Sí, se le está dando Ah, esto es arriba, voy Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué tal? Ah, mira, encontré escudos, eh ¿Sabes por qué dejé la Desert? Mira, Yu, ¿para qué te vas, wey? A morir ¿Qué es la Desert? ¿La Desert? No... ¿Jugamos fútbol? ¿Y jugar fútbol? ¡Vamooos! No hay pelota aquí, muchachos Ah, sí, sí hay pelotas ¡Mancho! No ha caído nadie aquí Y... ¡Joder! ¡Bolazo! Lor, lo, 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 lo... No, las granadas no lo hay El tito está jugando fútbol en lugar de estar matando terrain ¡Pues no hay nadie, ¿qué quieres que haga?! ¡Búscalos! ¡Mais benditas! Por favor vengan aquí a la cancha porque no hay nadie aquí y me podría poner a jugar ¿Qué están diciendo en el chat? Porfa, díganme Pues yo no me tienes el canal Ah, dice, el tito parece niño rata El yo es rata Jaja, sí, habla como rata Yo hablo como quiero, tengo 12 años, par de inútiles Estos cracks, ¿vámonos yendo a punto, no, o qué? Sí Ni que tuviera 20 años con un pobre, como un chico Como todo un hombre Tengo mucho lag Talo, talo el lag, pero no lo talo Tengo lag al por mayor Y si no cayó, ¿qué, perro? El tito viene enojado, güey El dark Dejen al bar, la verga, puto Jaja Tenemos que llegar al otro lado de Balsabotín Balsabotín Hay que odiarlo, no hay que ponerlo por ahí Franco, la misión suicida La misión suicida Suicida ¿Habas visto hace rato? ¿Alguien? 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 Sí, ya lo vi, ya lo vi En el lago, en el lago Abajo, en el lago ¿Hacia nosotros o va hacia el medio? Sí, aquí viene, va por la orilla, va por la orilla Si lo mato, eh, si lo mato, si lo mato, si lo mato, si lo mato, si lo mato Ya lo vi, ya lo vi Ya, tirado Ahí uno ya lo lejos Sí, ya lo vi A ese hijo le bajé vida ¿Qué? No, construye a veces, eh Se está yendo Le bajé 27, le bajé 27 Es que era enamorado, Tito Vato, no le doy Yo le di 30, yo le di 30 Vamos, 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 vamos Yo también le di 30 Al que se bajó al lago, le bajé 27 yo Con una ráfaga Tenemos gente atrás, tenemos gente atrás Por atrás Tocado, muy tocado Dejalo ahí, déjalo ahí, hay uno aquí atrás en la pared Muertos Bajé uno, bajé uno, pero necesito ayuda, necesito ayuda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá atrás, acá atrás Voy, 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 voy Vamos Voy Necesito ayuda Tengo malas AR Tengo muchas Los voy a llegar por la espalda Voy, me están dando por todos lados, Franco No tengo balas Yo tengo 39 Están ahí en las tablas que ustedes pusieron Están ahí en las tablas que ustedes pusieron Están atardando por la espalda, Franco No No Dice Ah, no manches, qué pedo con toda esta gente ¿Y dónde está el otro? En el árbol, en el árbol Tienes otros dos a la derecha Yo lo vi Listo, mátalo No, me mataron Mátalo de mí No, me mataron Lo tuyo, Listo Este What, le di en la cabeza y no le quitó ni enlita No, me mataron No, me mataron Oye, le di en la cabeza y le quitó No, me mataron No, me mataron ¿Pasas tú directo, Franco? Fallé, porque para empezar ni traía fusil Y ni traía balas Yo tampoco tenía muchas balas para darte Déjame tu directo, porfa, Franco Ah, ¿cómo eres la tosa? Ahí voy Estás mami, mami, que te revise los chats Pero ya me está diciendo Dice Luis, ven, ven Dice Luis, ven Que si también estás en Twitch Sí, también en Twitch, pero ahorita solamente estamos transmitiendo en YouTube Aunque la verdad no es que sea manco Que hay gente muy experimentada en este juego Todos estamos bien mecos Estamos bien mecos Y punto Ya, ya te pasé el link verdadero, es el que está abajo del otro Ok, vamos allá, esperense, esperense, déjenme, cambio la skin Es que es por la skin, vato, que estoy failiando Debo de jugar con la skin legendaria Geraldo dice que te falta rapidez en construcción ¿Geraldo? ¿Más? A mí me falta construcción Es que había, el pedo aquí, Franco Había cuatro teams contra uno No manches, yo estaba solo y sin balas, vato Matamos Tito y yo matamos el del lago Luego matamos el de la montaña Y ya nomás faltan los otros güeyes Sí, y luego ¿Lo mataste? Pues estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena, estuvo buena Yo me fui para allá Y venía a tener como dos escuadras para acá para la balsa Estuvo buena, eh, porque me pude defender de ellos Es que... ¿Han tenido 80 balas, Franco? Puta, no me deja abrir ¿Cómo me encantaría? No, ahorita ¿Cómo me encantaría que apoyaran Fortnite como apoyaron ayer Bullet Force? Había 65 vatos Una hermosa utopía ¿Cómo me encantaría que un ángel lavase? Aldo Este vato, ni sabes jugar, güey Ni lo tienes en Fortnite ¿Qué te quejas? ¿Quién? De tú, ángel Las heces gritos, los chicos, perro No te creas, Aldo Lofio Lofio Vamos a Metrópoli Mercantil A Metrópoli Mercantil En los edificios de hasta el fondo, eh Para que no se vayan a dispersar Tienes tarjeta gráfica, dice el pollo ¿Tarjeta gráfica? No, pues estoy jugando en Play 4 El único que tiene tarjeta gráfica soy yo Y ni es tuya Va a ser mía ¿Te la va a pasar en shock? ¿Claro que es mía? Eh, sí, yo voy a vender mi iPad A ver Dice que entonces aquí en las casas de al inicio Bueno, voy a caer en esta casa que está como destruida, eh Aquí, aquí, aquí Donde estoy sobrevolando No se vayan a ir tan lejos Ah, ya vi Voy a caer aquí No, tú no caes conmigo Güey Güey, cayó la casa donde iba a caer yo, eh, Franco Ah, me caí, me caí, me caí, me caí ¡Ay, no inventes! Güey, atrás de nosotros, eh, Franco Sí, ya escuché Y hay alguien aquí arriba conmigo Ah, no, es tú Soy yo Pero un güey sí cayó al lado mío Ah, déjame esa, vato No, la azul, basura Yo la encontré Pues sí, pero abriste el cofre que yo abrí A ver, vamos a las casas de aquí al lado Pues una de esas casas estaba un caballero negro No manches, no traigo Sí, en esta Aquí está Está poniendo trampas ¿Dónde? Sí, vamos ahí Pero aquí hay uno ¿Dónde? 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 Ah, ya lo vi, ya lo vi Este no es de caballero negro Oh, mío, es bidón Sí, ya lo vi Oh, me disparan Desde nosotros Me meto a la casa, me meto a la casa No, no, no Buena, eh ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? De arriba, de arriba De arriba también ¿Muerto? De, 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 de No Yo no tengo balas No Les quitamos a uno Les quitamos a uno Les quitamos a uno No manches Les quitamos a uno Me quedé sin balas Y nos sirve a matado No manches Ah, qué coraje Lo digo, dice el, el El ángel no, que hay Fortnite en Android Que hay Fortnite en Android Dicen que es un porteo, eh Pero es falso No lo jueguen Aparte No, sí, es bien Aparte, sí Aparte, es, es injugable Fortnite De por sí, jugarlo en consola Es difícil Ahora me imagino jugarlo en celulares No manches No es jugable Aparte, ocupaste un buen celular Bueno, el de Razer Phone El Razer Phone ¿Puedes llenar a Squad, Franco? No Le puse, no se puede llenar ¿Ya vieron? Ya salió la nueva skin Sí, la del dinosaurio Me iba a comprar una de esas Que está aquí Pues ya tengo 200 Quiero ganar Se hubieran acabado las balas Hubiera ganado ese duelo No manches Lo tenías bien Lo tenías fácil Porque yo había dejado tocado El señor del óxido Sí Pero fueron las balas Y notaste hasta Empecé a tirar granadas Ya de la desesperación Simón, ¿y eso qué tiraste? ¿O cuál? Y eso que todavía Has robado mi cofre, eh Lo que hizo Willyrex El amo Willyrex Fue un emulador, ¿no? Diosito Sí, no es un emulador Es una aplicación Nada más para jugar En uso a distancia O sea, ocupas PC Un emulador reproduce El juego en el celular Pero él no lo estaba reproduciendo Él solamente jugaba A distancia Aquí en la casa El viejo Yankees Vámonos Lo que iba a decir Dice el Geraldo Que él construye como Lolito Que él construye como Lolito Que se una Para ver si es cierto Es fácil decir Pero... Es fácil decirlo Quiero verlo Quiero ver esto Yo caigo en casa Voy a caer en puerto No, yo caigo en la pierna Ah, genial Traigo un escudo Por si me atacan Se los aviento en la cabeza Ahí está Traigo balas Por si Se sacaban las balas Para matarme No traigo nada Ahí está Ahora sí Ya traigo algo Cómo me gustaría Que quitan la... En vez de haber quitado El subfusil este El que quitaron Ajá Ah, ya sé cuál Quitaron la Scar El Tech-9 Es Brommy Sí, la Tech-9 ¿Quita cuál es? La Tech-9 El subfusil que quitaron el... Podrían haber quitado el... El de Rafa A ver si es una capa El azul no El azul no El fusil de Rafa Estruena bien duro El azul El azul El azul creo que es más El cofre de todas formas Lo que hace falta que metan Es una escopeta legendaria Ajá O que le suban El tirra a la... De corredera Ajá, o que le suban En realidad no hace falta nada Solo falta que corrijan la hitbox Ajá, la hitbox ¿Vamos a la granja? A la granja, vamos a la granja Hace rato se fue Y le lancé un Shuri que no me No se murió Ah, pues ha de haber traído el que hablar No, se lo lancé Pero como fui tarda para lanzar otro mamato Y decía que tenía 100 de vida Ala, eso fue la... Es que los servidores de Bullet y de Fortnite están mal La información no pasa correctamente Mira, aquí hay gente, aquí hay gente Un señor del óxido Ahí enfrente mío, en E Del óxido Del óxido Tengo que hacer... Ah, ya lo vi Tengo que acercarme para escopetear Ay, ya lo vi, son dos, son dos, son dos Sí, ya lo vi Tengo patitas para que curen cuando peleen entre ellos Paz, me caí Yo también te caí, señor Yo también te caí ¡Woo! ¿Adónde, papá? Se hizo el pee-wee-pee ¿Dónde quedaron? ¡Está tocado, está tocado! ¡Woo! Lo dejé tocadísimo ¡Ayuda! Ya está muerto ¡Ayuda! Te vamos a explorar aquí, llegado del herido Remátalo para que se le quite Tito, no lutees, cubre primero Shhh, cállete Tira Antes de ponerte a lutear, primero hay que asegurar Deja tomarme este, espérate Deja tomarme este Traigo botiquín, traigo botiquín No, traigo botiquín Ah, dame Vatos, no deja nada ¿Y el señor del óxido? ¡Eh, eh, eh! No lo lutees, yo lo maté Yo lo tire Ah, pensé que eras tú el de adelante Tito, 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 Tito Lángaro Le dijeras de dónde está su maldito nudo Aquí, por aquí lo tire Ah, mira, no se ha muerto Aquí está ¡Bien! Eh, déjala devuelto ¡Déjala devuelto! ¡Ay, ay, ay, ay! No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¡Ai, ya los vi! ¿Dónde? Yo también, yo también Ya los vi Ah, ya los vi, ya los vi Es uno Es uno de los debajo, es una de los debajo Y está uno por aquí, ¿eh? Sí, ya está dentro de aquí, de la casita está Voy a rematar a este Ah, aquí están dentro, aquí están dentro Voy, voy, voy ¿Aquí arriba? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Eh, yo lo... Yo lo mate, denme mis cosas La carro Eh, solo dame el sniper Ah, quiero el fusil nuevo Azul, este, este Yo quiero balas de AR, porfa ¿Cuántas traes? Toma, toma El 140, yo lo tomo Mira, el ángaro este que se robó a luz de las otras personas ¿Tienen balas de escopeta? Eh, traigo 29 Es que yo tengo 9 Ah, voy, ahorita te ve ¿Tienes tu yugo en la escopeta? 16 Ven, déjate, voy Eh, ya se va a cerrar la zona, así que... Sí, vámonos, vámonos, vámonos Mira, ya lo vi El yugo bien lejos, looteando bien a gusto, para que lo maten Es que ahorita han respirado como... Un franco Eh, no lootearon en el cofre de aquí adentro, franco Ah, no sé si lo... Vámonos 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 Eso es todo Tito Yo les gano ¿Cuántos tiene Tito? La maravillosa cantidad de cero ¿Qué? ¿Se roba el luz de franco? Ajá, se roba el luz Regálame un escudito, ¿no tienen un escudito? No, no traigo No Yo también necesito, andaba buscando... Ah, ¿qué cofre? ¿qué cofre? Mío, 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 mío Cubrimos Aquí hay un... Un M16 azul, eh No sé si lo quieren Digo... Verde Ah, no Olvídalo Yo tengo un azul Mentira Eh, en 60 hay construcción, están construyendo, eh Ah, de veras, de veras, de veras, ya vi Sí, 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 sí ¿Hoy? Eres manco Y ya conseguí mi... Los están rusheando, los están rusheando, eh Los de 60 están rusheando a alguien Si llegamos por la espalda, los podemos killear a todos Mira, están pene Vamos por acá, vente, 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 por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Haz lo que voy a hacer Por acá Si llegamos a tiempo Nos hacemos con toda la skill Primero voy a agarrar la escopeta, morir ¡Traen escar! Yo la quiero, yo la quiero Yo también Ah, yo quiero lag Ya los vi, ya tengo ángulo, eh Sí, ya Ahí voy Ahí voy ¡No! Oh, puto lag Un huecho de vida, vamos, ájate ese huecho de vida que ando bien El angelito es bien pro Ah, nos mataron Ah, nos mataron Sí, ya, ve ¡No! ¿Quién quisiera rushear? No manches, ve el angelito se quedó con diez de vida, bro Hmm, no Oh, y alguien que se quiere unir o algo así No sé, pues, Geraldo, podría unirse Ok, fue como Lolito y no sé qué Pues exactamente lo que quiero Que se una Pero creo que ya se fue del directo Dice Geraldo Que lo único bueno Que él es bueno Nada más en la construcción Menos en el 1 vs 1 Hay un men El mejor constructor de Fortnite Uno de los mejores jugadores por eso Ninja Hector No, no es ninja, es otro güey Uno morenito Ah, este... ¿Dakuan? Que sí, que sabe construir El mejor jugador Constructor El Dakuan Y sabe usar cualquier arma Pero sabe construir Es bien nap Pero sabe construir Es bien nap Pero sabe construir Ajá Es muy noob Pero sabe construir Mira aquí está Aquí está Willy Re No sabe hacer nada Aquí está Willy Re Trae su skin de dinosaurio En realidad yo soy bueno O sea, sé En el 1 vs 1 Pero en lo que soy malo Sí es una cosa Estamos en Costa Placitas Estamos al revés Vamos a la casa del viejo Jenkins ¿No? Eh, bueno, sí Vamos a pasar por ahí Donde hay tres lutes Tres personitas Vámonos También lo que se dijo Ya en que se me tocaron Los cuatro cofres Cuando te tocan Los cuatro cofres En solitario es la gloria Sí, men Pero ninguno De los cuatro me tocó Esca Hasta que yo casa Que te dé Voy a puerto Voy a puerto Voy a puerto Voy a puerto La casa es mía Así que no se metan A lutear Voy a puerto Yo a cancha Yo a cancha Voy a puerto Dije Traigo madera Digo metal Para aventarlo Traigo metal Para aventarlo Tengo panditas Para aventarlo Traigo unas vigas Ah, ya traigo Una M16 blanca Y una hermosa Y sensual Granada boogie Ah, eso sí sirve Este franco Hay sus fusil Dentro de la casa Por si quieres Bueno, por si quieres Voy, espérame Ya agarraste Tengo la nueva arma Tengo la nueva arma Color azul Color azul Rico Sí Rico, rico Lo malo es que Le disparas al jugador Y la bala No le da No, es que es como Es un sniper Literal Nada más que no tiene Mira, men O sea, debes de calcular La tardanza De la bala en llegar La caída Vamos bajando No hay cofre Vamos ahora, Franco Vamos a la fábrica A la fábrica ¿Vamos a la fábrica? ¿A la fábrica? No, mira Si vamos a la fábrica Vamos a quedar lejos del punto Mejor vamos aquí A terreno tormentoso Sí, a terreno tormentoso Ah, hay gente en el 75 Hay gente en el 75 Sí En el granero Este grande Vamos, vamos, vamos Te meten los caballos Vamos Escopete y su fusil Táctico No, pues Yo nomás traigo Fusil del Silenciador Y el de asalto El M16 Yo el M5 Con silenciador Y La nueva arma Están saliendo Del granerillo ese Irálo, irálo, irálo Irálo, irálo No, no, no Mis escudos 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 Son mis escudos Bro, no te los tomes ¿Dónde están, bro? Quiero ponerlos a bailar Quiero ponerlos a bailar ¿Dónde están? Voy, 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 Franco Ven, putita Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Por ese, por ese, por ese Menos uno ¿Quién es? No tengo Ay, yo pensé que era Ay, yo pensé que era Ay, yo pensé que era Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda El, el del tractor Me tumbó No, me van a matar A los hipersazos Ayuda Tito, 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 Tito Ah, Tito, qué diablos ¿Están dentro de la casa, Franco? ¿Dónde están? Hasta el otro lado En la casa Vá, hasta el Tito Me tenía a un lado Ven, tenía fondo de vida No alcanzaba Talla dos Cuando te hablé Pensé que me ibas a revivir Y te fuiste para el otro lado Ay, ¿quién le disparas yo? Está el güey Que estaba aquí tirado Ey Ay, ya lo Yo lo fui Yo lo construí Sí Están en la casa Y yo lanzapapas, eh La casa La de enfrente, ¿verdad? Sí, en la casa Es la única casa Que hay ahí Eh, así es cierto Y el Tito se queda Ahí donde le pueden matar Con el sniper Me pegaron de la casa Con el sniper Ay, ¿qué casa? Me van a rushear Pero tengo lag Es la única casa Que hay, Tito Aquí está Tengo lanzapapas Tito no viene a auxiliarme Muchas gracias Porque yo hice las kills Y ustedes no me revivieron Ay, ahí pasa Sí Este vato Tito ¿Qué haces, güey? Tómatelo en serio, crack Me lo he tomado en serio Entonces Se me fue la granada, hombre Es que se me fue Quería ponerme la M4 Tito, balas de AR, por favor Balas de AR Estas no son No, pues qué divertido Verlos jugar Cuando no me revivieron Tú no te pude revivir Porque estaba matando Al tractor Estaba ahí Tito El Tito se me acercó Cuando me tiré Y dije Ah, me va a revivir Qué amable Y no Le valió nepe Le valió nepe No, no me valió Cuando te vi Cuando vi la barra Ya tenías bien bajita Ya tenías bien bajita la vida Entonces si iba Por eso Pero te hable Desde antes, vato No, no, no Te dije Dame un escudito Dame un escudito Gracias ¿Quién le estás viendo? ¿Al noob de Tito O al pro de Yu? Al Tito Por cambio Al pro de Yu Estoy viendo al Tito Porque quiero disfrutar Cuando lo maten Porque no me revivió Vamos al punto ¿Cómo te iba a revivir Si tenías dos de vida? En lo que iba corriendo Ya te ibas a morir No, te hablé Antes de tirarme del techo No, no, Tito Hazle por puto Tito Sí, está bien Hay que hacer un hashtag Tito no salvó a Sheik Ah, buh No, no es para tanto Hay que hacer un hashtag Le dice que Sheik Estaba súper tocado Como para revivirlo Lo que iba corriendo Ya, vato Luego te enseño la repetición O que hoy estamos en YouTube Tardé Desde que me dieron El sniperzazo Te hablé Y me tiré del techo Y te dije Tito, 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 Tito Luego te enseño Fue así Pasaron como unos 20 20 segundos Después de que te hablé Yo estaba cubriendo Yo estaba cubriendo A Tito Si, si te escuché Cuando dijiste Que te tiraron Te vi arriba del techo Luego el Yu Disparó un lanzacohetes Hacia la casa Y la destruyeron Yo estaba haciendo Cobertura, Franco Si no ganan Me voy a enojar mucho ¿Eh? Si no ganan Me voy a enojar mucho Porque me dejaron morir Tito, yo ya Cuando te iba a revivir Te veas muerto Mira esa fogata Mira, este es de sorbetito Alcánzame el sorbete Ya me lo tomé No sé, no les niegue Eh, Franco Te dejó morir Así que se lo merece ¿No? No, no es para tanto Yo soy muy rico No te creas Tito Ya Ya vamos a morir Ahí hay un cofre arriba Así que agárame Botiquín, mira Enchúfatelo Ahorita Escopeta azul abajo Ah, un arbusto Una lechuga Ah, pues yo ahorita Me lo pongo Me lo pongo Me está estrobando La visión Que Tito se ponga La lechuga Por no haberme curado Atrás Atrás Tito ¿Qué haces? Y Tito curándose Y Tito curándose No manches Yo sí escuché Las pasas Y Tito curándose ¿Qué haces? Eres un puto Me dejó morir No nos quiere Nos deja morir No nos quiere, güey Pues sí Pues sí ¿No escuchaste los pasos? Yo sí los escuché Ayudarme No te lo termines de chutar Sí, no me lo puse Me lo quité Faltan tres segundos Y me lo quité Para ir a matarme Estuvo bien épico Nos estamos amargados No es por una partida Nos estamos amargados Nos estamos amargados Es que nos da gracia Nos da gracia Nos da gracia Que es otra cosa Tanto como a Shake A mí Nos puede pasar Si no, Franco Sí, Tomar Uy, Gerardo Por lo menos Yo sé qué guapiar Lutee a la sala Traigo a Skar En la lobby No hay que feilear El Tito curándose Estuvo bien Gracias De puro coraje De puro coraje Te lo hubieras tomado Para no haberse los dejado Bro Vean en los hashtag Elaldo Tito niño rata Y Areldo Tito malo Puros hashtag No es para tanto Gente Eso nos pudo haber pasado A mí y a Yu También Vamos aquí A Arboleas Y Tosa Arboleas No, vato Ven Pues lo dijiste Tarde, Franco Déjame regresar Pues a la casa Del viejo Yanquin No, ya olvídalo Así Ahorita los encuentro Estoy capaz de llegar Yo no llego Ya abrí el paracaídas Sí, yo también Ya abrí el paracaídas Y bueno Sácate esos snippers Que ando bien yo Voy a ir a puerto Voy a ir a puerto Déjale algo a Tito, eh Ahorita les doy algo No, creo que Tito no llegó No Ahorita me dicen Qué pedo que quieren, eh Quiero tu amor, chiquita Hay fusil adentro de la casa, eh Ya traigo azul, papá Ven para darte amor Sniper, ¿qué quieren? ¿Sniper o árbol? Bueno, yo les doy sniper Ven para darte amor Uy, Tito se está pegando un tiro ¿Dónde está Tito? Tito está hasta allá No, Tito Vamos, vamos, vamos Hashtag Vamos, vamos, vamos Ahí vamos, Tito Hashtag amamos a Tito Hashtag salvemos a Tito Amamos a Tito, corre Vamos a salvarlo Lo dejó morir en la otra partida Pero vamos Vamos a salvarlo Amor, amor, odio Aguanta Tito, te amo Hold me Hold me Traigo un escudo para ti, Tito No te preocupes, ahí voy Te traigo un MP5 con su fusil hoy Un MP5 con silenciador azul Un MP5 con su fusil Deja en paz Ya, güey, ya hay que tomarlo en serio, ¿no? Va, topo ustedes Ay, güey, ya Un MP5 con su fusil Ay, hay otro aquí donde yo ¿Hoy? ¿Hoy? Están picando, eh Estoy picando Picando su corazón Ah Es su corazón, Franco No, Tito Tito, no, ahí voy Ahí voy, Tito Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, Tito Tito Sí llego Yo llego Ya llegué ¿Qué pedo? Oh Tito Oh Tito lo mató ¿Dónde está el otro, güey? GG Ganamos, Tito, ganamos Ay, ahora sí me quieren, ¿no? Siempre te hemos querido Siempre te hemos querido Siempre te hemos querido, Tito Y en el anterior echándome la culpa Que por ejemplo No te echamos la culpa Nos estamos burlando Es carrilla, Tito Es carrilla, es carrilla Arriba dejé una ráfaga azul Ah, puta madre Traigo Traigo MP5 con su fusil Yo no necesito ráfaga azul ¿Qué color traes? La traigo morada ¿La traigo morada? ¿Crees que eso lo dijo Néstor algún día? Sí Mis panditas ¡Quítate! ¿Tienen un botiquín o algo así? No, granadas ¿Te ocupas? Déptalas por el yo-yo-yo Por el yo-yo-yo Se debe meter a Franco Hay cofre aquí Oh, 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 oh Esto es mío Oh, 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 oh Oh, un subfusil azul Qué lástima No estoy luteando nada, eh Era el mío, men Estoy luteando nada Qué tristeza El punto lutea Si no estás luteando Lutea Esa es la solución ¿Cómo los casas de aquí enfrente, Franco? Sí, vamos Estamos en punto, sí, ¿verdad? Y bueno, mames Cofre de casa de N o mía, eh, porfis Porque no he luteado ningún cofre ¿Plox? El 84 Ah, buh, no llegué ¿Ese tipo iba solo o matar a usted a los demás, Tito? Pues yo maté a dos A perro pro, eh Ah, pro hacker Activó los cheats en vivo Ahí está, se las dedico Las dos kills se las dedico a los kills Y me dijeron Malu Malu A perros Vamos a arbolar el ceitosa Llevo la jugosa cantidad de 0 kills Estoy con menos 5 kills, Franco ¿Eso cuenta? Menos 5 Tengo saltadera Ah, qué rico La guardamos para el final Pero es una fugada maestra No, para el final no Para cuando se necesite Porque aquí no cayó Aquí no cayó nadie Porque yo les dije que cayéramos aquí Nadie quiso car aquí Es que como que hicieron muy burlar Fue miedo Todos han de ver Voy a ir a la casa roja esta de aquí, eh Igual la marroncita esta Se escuchan las peleas de la familia de Tito Tito, vete a tu casa Esta es mía Soy tu padre Mío, 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 mío Esto es mío Tito, ven Enjáretate este botiquín Ten ¿Dónde estás? Ten Ten Todo tuyo Ten todo tuyo Toma Te lo regalo Tito Tito Te dejé ahí un botiquín Agárralo Atrás Allí, allí Allí, ahí En el suelo Agárralo Enchúfatelo ya Dejé de escuchar a yo Pues porque no está diciendo nada Nomás está looteando el berreo Estoy callado porque estoy looteando muy concentrado Voy a ir sin sniper, eh Para que me cuiden las nalgas Hay un sniper, yo lo looteé pero no me gustó Mira Qué noobs ¿Por qué no dejan el escudito ahí en el suelo? Pinches guato Yo lo dejé Voy a ir sin sniper Yo tengo el sniper Tengo el arma de Benito Juárez El arma de Benito Juárez Call of Juárez Acá hay otro botiquín, madre mía ¿Qué me llevo? A ver, me voy a llevar esto En vez de esto Me llevo esto Y así me voy a ir Lleguemos bien a gusto Vamos a picos picados No, tengo escudo ¿Y te vas tú? Hay que lootear bien a gusto Bien a gusto Hay que lootear bien a Agustiris Al cabo no vino nadie Mira, estuvo chido porque fuimos para allá No hubo nadie Llegamos aquí y tampoco hay nadie Vamos, ya porque está lejos Vámonos ya porque está lejos Aguanta, quiero ir aquí a la... Las hamburguesas Aquí siempre hay un buen de cofres aquí Uuuh, qué bien El Franco no tiene... Una SCAR dorada Mentira Tengo SCAR azul, papá Tengo la SCAR azul, papi ¿Cómo hay un este...? Acá hay más mini escudos No sé quién traiga los mini escudos Pero acá hay más mini escudos Por favor, voy, voy, voy Arriba, ¿verdad, Franco? Sí, arriba Voy Aquí hay uno de corredera azul No, ya traigo... Digo, corredera azul Corredera azul Apenas me cayó el 20 Corredera verde Ah, pues yo ya tengo corredera verde Ya vámonos, ya está... Vámonos, 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 vámonos No, es el que te oiga Vámonos, 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 vámonos Con la que se ve una apuesta Te empato con el fusil de Benito Juárez Pasas tu pack, ¿qué? Pasas tu pack Ya lo tienes, perro ¿Qué pasa si se usan un fusil de Benito Juárez? ¿Qué haces? El nuevo El nuevo arma Mira, quedan 16... Ah, no, 17 personas y no hemos hecho nada Ah, sí, es cierto Que un güey quiere agregarte, Franco Que es tu fan número uno Ah, claro que sí, que me agregue ¿Pas joder? Ay, amor Voy a agarrar este cofre acá Voy a agarrarlo, voy a agarrarlo, voy a agarrarlo Voy a agarrarlo, voy a agarrarlo El maravito se tiene que dormir temprano Ya lo mandan a dormir Mira, arriba en el arbolote también hay... Yo quiero el sniper Ah, no que ibas a matar gente con el de Benito Juárez, mentiroso Ándale, pues Ándale, la de Benito Juárez Es que me gusta más el slide Vámonos, vámonos, vámonos Todavía quiero llegar a lutear el arbolote Todavía quiero lutear el arbolote Hay doble cofre Ah, doble cofre Hay doble cofre Ahorita que nos robamos ahí, pongo la lanzadera, ¿no? Simón Alguien le dispara al globo, ¿eh? Sí, ya vi O no, no, va a ser un desperdicio No pongan la lanzadera, hay que guardarla para el final Doble cofre Mira, aquí hay otro escudo A mí ya no me cabe Ah, pero que se lo toma Ah, no, pues yo, para tener el pool Tomatelo, diga que hay otro escudo Eh, ¿quién se lo lleva? No sé, a mí no me cabe No, vente, vente, vente Vente, vente Ah, cuidado No hemos matado nada No hemos matado nada Mira, alguien se subió al escudo Hoy ¿Qué dijeron? Hoy, disparos en 30 Eh, ¿qué dijeron? Que les dediqué las 15 Hoy Hoy, me dieron Joder Ven, traigo escudo yo Yo traigo escudo, ven Yo también, yo también No, 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 no ¿Dónde te dieron? Oh, ya los vi La casa del viejo Jenkins ¿Dónde están? La casa del viejo Jenkins ¿Literal? Sí, literal ¿Qué es? Hay que subir Yo traigo basura Quítate Ah, se están peleando también en NN Ya los vi, ya los vi, ya los vi Están en la de metal Vente, vente, vente Vente, vente, yo ¿En la casita de metal que está aquí luego, luego? Sí Ya saben que los van a rodear Ya saben que los van a rodear Para rodear también aquellos No hay Fut No, tiro Sí Así es Estamos rodeados de... ¿Dónde están? Atrás de nosotros Atrás de nosotros Voy Si también están atrás de nosotros Ya lo maté Ya lo maté Vamos Ahí voy, me están atacando a mi Ahí voy Cuidado con los snipers Ya vi Ahí vienen Ya vi Traigo a Scar Si, pues me la robaste Vato, era mía Era Y luego te enojas Ay, no me deja nada Aquí hay gente también al lado, men Tengo miedo Y si pongo la lanzadera Y le llevo a la espalda También sería buena idea, pero espera No vayas tan bien así, vato Aguanta Retrocede, retrocede, retrocede Usa la lanzadera Ven por acá, ven por acá Por acá, por acá, por acá No, no, aquí no la pongas, Tito, ¿a dónde vas? Mi mando me está trulleando ya Pon la lanzadera, Tito, rápido Nos vienen aquí, arriba Ponla aquí, ponla, ponla aquí, aquí Ponla, ponla Allá, ponla allí, ponla allá Ponla allí, ponla allí, ponla allí Ponla allí, ponla allí Te bujé Están corriendo como ratillas Están corriendo como ratillas Me bujé Tenemos que matarlos Tenemos que matarlos Tenemos que matarlos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corran! ¡Scar! ¡Quiero la bazooka! ¡Están atacando! ¡Trás de mí! ¡Vámonos a cohetes! ¡Sí! ¡Construyan! ¡Ya estoy muerto! ¡No! ¡No me revivan! ¡Están en E! ¡Uno está en E! ¡Ya me vio! ¡Otro está en E! ¡Ya vi! ¡Van a intentar acercarte! ¡Voy! ¡Van a rushear! ¡Van a rushear en 105! ¡Lo están rusheando! ¡Me metieron un escopetazo, vato! ¡No manches! ¡Nada más quedaban estos cuatro y son pros! Los cuatro son pros ¿En qué lugar? Segundo Segundo Nada más quedaban esos cuatro pero eran pros Eran pros Eran muy buenos Cuando vi que estaba atacando ya no supe qué pedo Pero bueno, segundo lugar dos partidas, bien No hay que darle la última Aarón Aarón Reto Ciencia Invocaciones Gutiérrez No, pues chido Su... Su nombre de Play 4 es Shake Y un bajo 12 Listo, dale listo, ándale A su nombre de los cinco ¿Qué es el número de los cinco? ¿Qué es el número de los cinco? Sí, mon Esos últimos eran pros, vato Ya sé Y luego el U.S. es ruto que no nos acompaña ¿Cómo? No lo estaba acompañando Está a un lado de nosotros, men No, sí Fue el número de los cinco Jajaja Por lo menos el disparo Empecé a construir Yo no toqué a ninguno No alcancé a tocar a ninguno Porque el caballero negro iba a rushear Luego me encontré la galleta Y la galleta me tumbó Y luego el dinosaurio Y la Playstation Y la... Esta, la bailarina del oeste Se le dejó ir a... A Tito A mí... Me tumbó el de la galleta La galletita Esa fue la que me pegó A mí se me volvió el juego A mí se me volvió el juego Y... ¿Cómo se llama? Y... Eran pros Porque traían las nuevas skins esas No tiene nada que ver las skins Sí, las skins Más bien se define por cómo jugaban, men Vamos a la casa del viejo Jenkins Me pegaron un escopetazo en la... En la cabezota, amigo Sí, de nosotros te mataron de un toque Sí Con la corredera A mí se me volvió el juego A mí se me volvió A mí se me volvió Sí, de nosotros te mataron de un toque A mí se me volvió el juego No pines, carnal Ah, no dejan nada ustedes No traigo armas, traigo una cosa blanca y otra cosa blanca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Voy, 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 voy Ah, no más Cheetah 1 Ahí está, yo te dio un allesis Ah, te dio un escudito ¿Dónde? 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 Yo te dejo otro ¿Dónde? 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 Allí ¿Dónde? 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 Ahí voy Vamos a la fábrica Sí, vamos a la fábrica Ya basta de terreno tormentoso Nomás nos violan ahí Siempre Ay, igualito Vámonos con el yo ¿Por qué te quedas parado? Pues porque está robando el cofre Pero lo robé te, Franco Voy, voy, voy Manche, no traigo armas El de las ráfagas quita 29 de daño por cada bala O por las 3 balas No, por cada bala El fusil de ráfagas es bien pro Ese es bueno porque Digamos, si tienes la suerte De que la primera bala de Y las otras 2 también den en la cabeza Los tumbas de este tirón Y más si es azul el fusil He dejado un Hesho y las demás Y ya los he dejado tocados La vez que me dejaste solo Fue así, por eso gané el duelo Hesho 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 Un Hesho Un Hesho Hesho, mira, las construcciones Todas pochas del Yu Y ni llegó, híralo Ah, sí llegó Construyó un puentecito a su madre me dieron en el culito el astronauta está super tocado voy a rushar, voy a morir hay una de la casa, yo voy por el de la casa a mi también ahhh no, 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 ahhh vato vamos aca, vamos aca tíralo, tíralo, tíralo uh, matalo, revívame está uno arriba, está uno aquí en la casa ahí está, atrás suyo, atrás suyo atrás suyo, uh, ya, 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 revívame revívame, revívame uy, uy, uy jalpo, jalpo 10ps, 10ps franco yo tengo las gráficas no manches, no me dejan balas, vato denme algo yo tampoco tengo balas yo tampoco tengo balas no, vía R, toma ahí voy, ahí voy montan compraron bueno, pues no es un cargador completo pero ah, tengo dos escudos yo ven, te doy uno aquí en esta casa había un escudo grandote lo agarró el Tito sí es que ya le di una y ni siquiera se lo ha tomado ya me lo tomé de hecho había dos, le di una yu ey, y la ráfica es una mierda, yo me la rifé con la ráfica yo me la rifé con la ráfica yo me la rifé con la ráfica ey, y la ráfica es una mierda yo me la rifé con la ráfica no manches, yo había dejado al astronauta bien tocado men y luego se curó qué crack de Franco, cuánto material de concepción tienes? 44 y 38 ey, yo te doy material voy, aguanta yo tengo 71, 45 y 61 con mis perras, yo tengo 500 de madera regala madera, no? traigo miniscuits por si necesitamos, eh? si de Franco voy, 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 voy yo tengo 100 de madera yo tengo 100 de madera yo tengo 100 de madera ah, gg bro gracias dejame esto ay, no que tenías 500 de madera tenía, porque Franco le di a Franco 200 me dio un buen estas son 200 me dio un buen mira, acá hay un un fusil de ráfagas azul yo creo que me lo voy a llevar en vez de la M16 blanca decimos que si es buena viste lo que me rifé si, bueno te digo que es que este el team bueno, eh? crees que este era el team chido? si eso dijimos hace rato y nos violaron al final pero creo que ganamos esta partida jugué bien tus kills ah, no había cofre aquí abajo joder bueno, ya perdimos porque tengo mucho flan ya se yo también si se vio la jugada que hice Franco si no manches bien rifado creo que lo están disparando de donde? si siempre le dispararon a una estructura ahi vienen, ahi vienen ahi vienen donde? ene vienen, vienen de la casa del viejo Jenkins vi a uno brincando por el cerrito eh bueno también? si, si, si a ver aguanten hola jefe Franco si yo también yo tengo muchísimo la la abertura y uno ahi, ahi me caí ah yo quería estar no eh a lo mejor fue mi alucin oh y este puente? pero mi amigo lo hizo que aquí había escuditos a ver deja robado una pistolita ya traigo una eres bazooka Franco? mande eres bazooka? no, pero dame las balas igual si las encontramos ya las traigo ah, uy esas que? esas benditas no las necesito creo que yo también creo que yo también traigo a ver dame la la azúcar vamonos yendo a punto no? no, tengo vamos yendo a punto esta se va a dar ah fucking lag pasame tu usuario soy tu fan número uno dice el el de este ahí aparece en la parte superior de la pantalla aron reto 100 invocaciones gutiérrez madre mía por qué no te pusiste un nombre más largo aron? ya no le permitían los caracteres ya saludote aron que? ya te las sábanas pa que cobijas ya te las sábanas pa que cobijas? como dices mamá ese tío si ya me las si ya milanesas pa que la visteces pa que la visteces si ya las avisas? como hacen los vistecitos en el comal hay gente aquí enfrente creo echamelos 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 de la cara ahora si traigo de todo ahora si traigo con queso se va a venir el shake se va a venir el shake panela? también traigo traigo queso Oaxaca traigo panelita lo único que veo yo es LUT es un saltador es un saltador es un saltador WEEE LUTEMOLO a donde vamos? no se WEEE mira a cruzarlo y vamos a salpicones WEEE voy ah una un score un score un score un score en donde? ya me la robé quiere ser un hombre lechuga WEEE WEEE hay un montón de luz tirado una granada mira un bidon hay 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 se me disparo se me disparo lo siento gracias Franco a ver deja vuelvo usar el saltador deja vuelvo usar el saltador yo también Franco mira nos quedan 14 jugadores WEEE como que mataron a alguien como que mataron a alguien como que mataron a alguien y ya les dio huevo a LUTIER y ahorita que venga alguien con Franco y nos dan el aire ¿no? un ninja un ninja un lolito un lolito 200 salpicones si hay que brincar en el saltador y nos vamos para allá voy a ser bien amargado y me voy a ir caminando uy aún no llegué ni con el saltador van a venir de rascacielos de los rascacielos mira hay un montón de luz tirado Simón ya viven ¿tienen balas de arroja? no nada más traigo 262 bro no más ay ya jajaja jajaja ¿cuantas quieres? no tengo 494 ¿te puedo dar 10? no si quisiste tomalo déjalo ahí te van amen ten 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 gracias flor del desierto Ay, sí, dame, 116 Ay, dámelo Dámelo todo, papi ¿Quieres ocupar gaso? Voy de su fo... Yo ocupo para la miniboon Ya sé, yo también necesito Para mi pistolita con silenciador, bro La tengo morada La traigo morada Ay, ay, ay Vete de nosotros, vamos ¿Enfrente? Así le hacen los cuerquitos Así le hacen los shakes Así le hacen los cuerquitos Me pica la mano Me pica la cola ¿Te la rastro, Fracto? Sí, ya sé, Larry Aquí está uno En 300, en 300 Ah, ya lo escuché ¡Ya lo escuché! ¡Muerto! Ojo, que matan a Yu ¡Ay, ay, ay! Alguien trae metralleta Voy a ocupar esto Gigi Más con confianza Quedan ¡Ay, ay, ay! ¡Me hicieron bailar! ¡Ven! ¡Me hicieron bailar! ¡Ya ven! Fui yo, tontolón ¡Ay! ¡No estás haciendo eso! ¡Ese vato da! ¡Cómo le encanta perder el tiempo, bro! ¿Cómo le encanta perder los ítems útiles para el final? Ya sé ¡Nada! Eso nos pudo haber salvado en la vida al final Ajá, una jugada buena Muy lolita Nos quedan cuatro Y uno que anda solo Nos quedan cuatro Y uno que anda solo Y está el hoyo, iba a decir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿De dónde, dónde? Así hacen los cuerquitos Mira, la tele sí tiene movimiento Sí, sí tiene ¡Usa la saltadera! ¡Usa la saltadera! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Sí? No, es mentira ¿Dónde? Es mentira, bro ¡Ah, ya los vi, eh! Están en 30, mira Ahí está la construcción Ahí está la construcción en 30 ¿Ya los viste? ¡Vamos! Vamos, pero por acá, por la... ¡Ahí viene el que viene solo! ¡Es una lechuga! ¡Es una lechuga! ¡Es una lechuga! Viene solo ¡Aca en 30! ¡No la veo! Yo lo... Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato Déjenmelo, déjenmelo ¿Es dónde? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí no son todos! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Construyan! A ver, ustedes, rusher ¡Ahí ya! ¡Huuu! 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 Mataron a los dos ¡Deme balas de la chiquita! ¡Deme balas de la chiquita! ¡Ah! ¡Se me chonto esta madre! ¡Déjenme tomar botiquín! ¡Aguanten! ¡Aguanten, aguanten, eh! ¡Balas de la chiquita! ¡Y una scar! ¡Toma, toma, toma! ¡Hido! ¡Uy! ¡600 de la chiquita! ¡Ahí hay minas, cus! 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 ¡Tómense los minas, cus! ¡Déjenme, cientos, bro! Estos vatos andaban a tope, eh! ¡Vamos a punto! Estos vatos andaban a tope ¡Vamos a punto! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Tres! ¡Nos quedan tres! ¡Ya los vi, ya los vi! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Están allá! ¡Allá, mira! ¡En el cerro! ¡De quince! ¡De quince! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ya los vi! No, son dos y se están pegando con el que va solo ¿Eh? Sí, son dos y se están pegando con el que va solo Ya lo mataron, ya lo mataron Ya lo mataron ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Somos tres para dos! ¡Dos! ¡Falta que nos maten, falta que nos maten! Ya sé Mira, se están subiendo a la casa Sí, se están subiendo a la casa Se están subiendo a la casa ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Ya los vieron, ya los vieron, ya los vieron! ¡Ya los vi! ¡Está en el lugar! ¡La que me pegaron! ¡Vamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Está aquí adentro, está aquí adentro! ¡No lo maté! ¡No lo matamos! ¡Ayuda! ¡Ya es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No lo matábamos! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡No manches! ¡No lo matábamos! ¡Y esa que tenía la... ¡Foto, foto! ¡Qué cosas, men! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya nos hacía falta ganar una! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Es prome, sacito, ver al baño! ¡Ja, ja! ¡Dale! ¡Porque ya no más falta esta y ya! ¡Ja, ja! ¡No lo matábamos, men! ¡No lo matábamos, men! ¡Tardamos un buen! ¡Tardamos muchísimo en matar a ese vato! ¡Ja, ja! ¿El play de? ¡Esto! ¡Ahí está! ¡Es que lo que tenia el men era que sabía construir! ¡Crees a construir! ¡Sí! ¡Sabía construir muy bien! ¡Pintoria, franco! ¡Somos pros! ¡Te dije que ibas a ganar! Y el yur con la escopeta y no le daba vato, y yo con la biligun, llené el cargador tres veces, hasta los árboles, a todos estaba disparando con la escopeta, llené el cargador tres veces vato. Fíjate que mancos estabas mol, tuve que llenar el cargador de la escopeta morada tres veces, y yo estaba haciendo prefire con la biligun, y yo persiguiendo al vato para matarlo, y el yur por todos lados con la biligun. Fue una idea que me dieras las balas, Tito. Si, tengo escopeta morada en el lobby. ¿Tienes morada, Tito? Yo traigo escarazul. Fue la victoria, la más chida. Estuvo bien divertida. Seguimos bien a ganar, Franco. Ya sé. Cada quien aparece en diferentes respawns. Estoy con mi novia. El que mataste es tú, Franco, el penúltimo. Yo lo había dejado tocado por la minigun, le di unos dos hechos. Si vi, porque nomás llegué y le pegué un escopeta y se murió, vato. Sí, un escopetazo de ocho, no puedo decir. Un escopetazo de ocho. Le di un escopetazo épico en la cabeza de dos. Dice, que increíble que tienes diez mil subs y dos personas viendo el live. Explícale por qué. ¿Por qué? Muy bien. Que son bots todos. La historia comienza... No, no son bots. La historia comienza cuando compré el canal a un men. En la casa del viejo Jenkins, vamos. La historia comienza cuando compré el canal, el cual estaba abandonado y sigue abandonado. En la casa del viejo Jenkins. En la casa del viejo Jenkins. El cual sigue abandonado. Y como todos se suscribieron, porque había un video aquí que se hizo viral. Tenía 3.2 millones de vistas, pero tenía copyright. Y cuando conseguí el partner con TGN, tuve que borrarlo. Porque si no, no me iban a dar el partner. Tenía que empezar desde cero. Porque el video ese me causaba problemas. Voy a la puerta. No llego. No llego. Genial, me quedo con tu casa entonces. Llegué. ¿Sí llegaste? No llegué. Pero voy a bajar hasta donde está el coche de abajo. Ah, ok. Entonces, es por esa razón. O sea, el video de 3.2 millones de vistas fue el que creó tantos suscriptores. En este canal. Pero el canal en realidad estaba abandonado. Nadie veía ese video. Más que yo. Y yo. Era el video de Jordi el niño pobre. ¿De qué era Rick? ¿El video de qué era? Era... Era un video sad. Está más, Rick. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. El video era de unos dibujitos. Era de unos dibujitos el video. Ajá. Antes el cañón se llamaba Sacking Game. Es por eso que el canal tiene esta audiencia. Porque en realidad la audiencia no es original. Todos se suscribieron porque... Les gustó el video, que tenía 3.2 millones de vistas, pero pues como no había más videos en el canal, pues no tenían más contenido por ver. Vamos a fábrica otra vez. Y los mil subs del otro sí son tuyos, ¿no? Sí, los mil, sí, exactamente, esos los hice a la fábrica, yo. Los mil trescientos subs del otro canal, esos sí son íntegros y pues la audiencia está, pues más o menos, o sea, no es, así es completamente. Los tíos tienen de mil, o sea, los vivos tienen, oh, me caí. Sí, los vivos tienen. ¿Quién tiene escuditos chiquitos, por favor? No, me encontré dos grandes y uno me lo pegué y uno me lo pegué. No, por eso los perdono. Vamos, tenemos que ganar esta porque es la última partida. ¿Era la otra? Por eso jugué muy bien, Franco. Ah, bu. Ay, lag, 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 lag. Ahí está ya. No manches, no los matábamos. En trescientos, ya me vieron, ya me vieron. ¿Ya te vieron? Ah, sí, ya te vieron. Mi buena, yo, eh. Ah, me caí, me caí, me caí. ¿Un segundo? Sí, ayuda. Ay, todo, 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 ayuda. Ah, no, ayuda, ah. No, 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 no. Todos los que estuvieron. Y nos vemos después. Bye, bye.